Este foro es un espacio esencialmente generado para pensar la estrategia económica pero en realidad es un espacio multidisciplinario, es decir, donde confluimos una cantidad importante de economistas y también pensadores de otras disciplinas sociales lo cual creo que es uno de los valores agregados y uno de los elementos que lo nutre y lo enriquece y también es un espacio de confluencia intergeneracional. La idea de por qué en este momento salir con un foro en el marco de lo que es el conflicto con los fondos buitres una primera declaración me parece que hace a un momento que es una encrucijada para la sociedad argentina donde detrás del debate del conflicto con los fondos buitres están cruzando debates sobre un proyecto de país hacia futuro en dos líneas que digamos este conflicto por ahí las pone muy claramente un sector de la sociedad argentina que está dispuesto a firmar y hacer cualquier cosa con tal de una vuelta a los mercados donde tienen el único proyecto de sociedad para eso no hay viabilidad de una Argentina que no sea la Argentina que accede a un crédito internacional entonces están dispuestos a firmar cualquier cosa para remover ese cepo al financiamiento internacional que están poniendo el juez Griesa con la complicidad de los fondos buitres y por el otro lado un amplio espectro de la sociedad argentina que se plantea que incluso frente a las acechanzas de grupos internacionales financieros que quieren volver a endeudar a la Argentina la Argentina tiene capacidad para recibir y resistir y seguir avanzando en la construcción de una sociedad que incluya a los 40 millones de argentinos. Esta idea que surge un poco de la necesidad de juntarnos y de pensar juntos no solamente cómo sostener los pilares de lo que se ha construido a lo largo de estos 11 años y que conforman el piso de lo que nos parece que es irrenunciable en materia de políticas económicas sino también por supuesto cómo seguir fundamentalmente pensando hacia adelante cómo sigue esta historia justamente a partir de ese piso que construimos cómo seguimos consolidando este camino de terminar, de cristalizar un desarrollo definitivo en la Argentina en materia económica y social.